En el auditorio Elena Arellano del Ministerio de Educación se desarrolló este lunes el primer foro internacional con expositores internacionales bajo el lema Construyendo una nueva visión amigable del aprendizaje de la matemática En el marco del proyecto NICAMATE que significa Nicaragua Matemática Haciendo un antecedente recordemos que el proyecto de Nicaragua Matemática NICAMATE fue formulado y ejecutado por el apoyo del hermano pueblo de Japón donde ellos vinieron por un periodo de tres años y trabajaron con un equipo de Unan Managua, Unan León y los matemáticos de la sede, la elaboración de los libros de texto Este foro servirá para el intercambio de conocimientos y experiencias que tienen que ver con la matemática y además fortalecer las competencias pedagógicas y didácticas de los directores en el acompañamiento de asesores pedagógicos, departamentales y municipales en el impacto que se logra en las aulas de clases Al iniciar este foro es importante subrayar que no es un evento aislado que no es un evento fragmentado sino que todo lo contrario todo este trabajo de fortalecimiento del aprendizaje amigable de las matemáticas constituye uno de los factores que le dan forma integral a la política educativa nacional expresada en el plan de educación quinquenal En el foro participaron 411 protagonistas en el marco evolutivo de la matemática quienes han venido desafiando la tecnología ante la pandemia mundial del coronavirus Amanda Pérez, Crónica TN8